Este 18 de noviembre se develó la réplica de la Orden Antonio Maceo a esta institución docente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Compañeros generales de ejército, las tropas que participan en la ceremonia militar de condecoración a la bandera de combate de la Escuela Militar Superior Comandante Arise Esteve Sánchez, por la Orden Antonio Maceo, en ocasión del aniversario 32 de su fundación, están formadas. A la ceremonia militar asistieron altos oficiales de la FARC, el MININ, el cláutro docente de la Escuela Militar Superior Comandante Arise Esteve Sánchez, así como estudiantes y fundadores de esta Casa de Altos Estudios. Su colectivo de trabajo se ha destacado en el perfeccionamiento continuo del proceso docente educativo, el incremento de la base material de estudios, el trabajo en la formación de valores de sus egresados, el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo del personal, así como en su aporte al desarrollo científico-técnico, la investigación y su tributo a la modernización de los métodos y estilos de trabajo. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejércitos Raúl Castro Luz, impuso en la bandera de combate de la Escuela Militar Superior Comandante Arise Esteve Sánchez, la Orden Antonio Maceo. Esta escuela, durante más de tres décadas, se ha distinguido en la formación de los oficiales del perfil jurídico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Los oficiales, alumnos y cadetes que estudiamos en esta institución, sentimos la responsabilidad hoy más que nunca de la importancia de nuestras especialidades para las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Con esta condecoración, se exalta la consagración y los valores de esta institución docente de nivel superior. Uno de los rasgos que más la distingue es el sentido de pertenencia de sus integrantes. Desde su misma fundación, su personal ha dedicado a ella lo mejor de sus capacidades y valores. La escuela, que hoy con orgullo exhibimos, es el resultado del trabajo y el amor de quienes laboran y estudian en ella. Recordación especial y gratitud para los fundadores, un grupo de los cuales nos acompañan en este acto, a quienes saludamos y admiramos. Orgullo y compromiso para claustro de profesores y alumnos de la Escuela Militar Superior Comandante Aridas Esteves Sánchez, orden Antonio Maceo, baluarte de las convicciones del titán de bronce. Fue un reporte de Belixeta Milé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.